Este es un nuevo video de Robolan Channel Y bueno, vamos a desestresarnos de los tiempos actuales Y recordar épocas mejores Como la época de Ultraman y Ultra 7 Como ustedes sabrán, Ultraman es una serie que se estrenó en Japón en el año 1966 hasta el año 1967 Y Ultra 7 se estrenó en la televisión japonesa en el año 1967 hasta 1968 Ultra 7 no tuvo tanto éxito en la televisión japonesa Porque era un poco más oscuro y la forma en que mataba a sus enemigos era más sanguinaria con su cuchilla Pero en las retransmisiones y en las nuevas generaciones que la vieron Tuvo gran aceptación a tal punto que aquí en Perú Es más querido Ultras 7 que Ultraman A pesar de que sabemos que en Japón es al revés Más recuerdan con más cariño Ultraman que Ultras 7 Y Ultras 7 no es muy conocido Aquí en los 70 lo vimos en Canal Panamericana Televisión 5 que hora es Y en el Canal 7 Aquí vamos a ir presentando la colección Ultraman que no es muy antigua porque es difícil conseguir juguetes antiguos de Ultraman Ultra 7 Acá tenemos los gashaponés Ultraman, Ultra 7, los taikus Acá tenemos a Ultraman Taro Acá tenemos un encendedor de Baltan Uno de los monstruos más queridos de Ultraman Ultra 7 Acá tenemos un Ultraman con ojos que prenden en la noche Acá hay una rara edición de Ultras 7 festivo Que tiene cuerda Acá tenemos a Kanego En versión llavero Acá tenemos un Ultraman tipo gashapon Ahora vamos a presentar los monsters O los monstruos En Japón se le conoce como Kaijus Y son los monstruos que participaron en la serie de Ultraman y Ultra 7 Casi son los mismos monstruos Estos no son muy antiguos Son noventeros pero Por su rareza los conservo en la colección Acá tenemos un Un monstruo un poco raro Noventero de Bandai Acá tenemos a este que se llama Sadora Está un poquito dobladito Acá tenemos un Kaiju De Takara De plástico que es raro Noventero Acá tenemos a Metron Seiji Seiji Y acá tenemos a un este Un Kaiju de Bandai ¿No? Kaiju de Bandai Estos Ultraman Ultra 7 grandotes Miden aproximadamente medio metro Calculo que son noventeros Son Apex Suburaya Chayo Y no le he encontrado la edad Por más que lo he buscado en internet Pero yo calculo que son de unos noventa Porque son de un plástico Un poco Plástico inflado Con articulaciones Y eso es lo que me gustó El tamaño Y la forma en que lo hicieron Muy bien Y un poco raro de conseguir ¿No? Acá tenemos Un reloj de Ultraman antiguo También de Suburaya Chayo Acá tenemos un Ultraman Nexus Acá tenemos figuras modernas Pero no por ello Son bonitas Y algunos villanos Acá tenemos a Mepiras Acá tenemos a Kanego Si lo pudieran ver Verían que se ve la cara En la boca Se ve la cara del actor Que lo está interpretando Adentro está Acá está Baltan Y acá está Bempstar ¿No? Esta es una figura Este También este tipo Gachapon Y acá atrás Por la pata de Ultraman Si lo ven bien Acá hay un este Un Ultraman antiguo En versión negro Que no sé De qué época será Perdón Acá tenemos Las figuras medianas Un Ultraman Estas ambas son Parece de convención Porque dicen Que no son para venta Esto ya lo presenté En un video pasado Parece que son de convención O para sortear Entre los coleccionistas ¿No? Este mide Más o menos 32 centímetros ¿No? No es tan grande Como los de costado ¿No? Y acá tenemos Las figuras Que son más antiguas De mi colección Son de los años 80 Acá tenemos Un Bensar antiguo De los 80 Acá tenemos Un Antlar También de los 80 Me encantan Acá tenemos Versiones de Ultraman Este es del 84 También Bandai Casi en su totalidad Casi son todos Bandai Acá tenemos A Ultraman Padre O Ultra Padre Acá tenemos Atrás a Ultraman O Ultraman Mamá Ultramamá Acá tenemos Más versiones Antiguas De los 80 De Ultraman Ultraman Tiene una infinidad De versiones Acá tenemos Un Baltán También ochentero Me encanta La forma En que está pintado Tipo soplado Tipo chisgueteado Tanto acá Como en Antlar También se ve Que están medio chisgueteados Así que deben estar También Este acabado No se No se No se nota En estos de acá Que son más modernos Si comparas Este pintado moderno Con este pintado Que está chispeado Degrade de varios colores Te vas a dar cuenta No Que tiene un acabado Más Parece que alguien Con un spray La se estaba rociando No Y con una técnica Que se ve magistral Que está bonita No Y estos son los modernos Pues Estos son modernos Que son noventeros Acá hay Este Otro Otro villano De Ultraman Ultra 7 Acá tenemos Al Ultraman Seart Acá tenemos Al Ultraman Noah Con alas Acá tenemos Al Ultraman Impostor Así se le llamó Con esos ojos malvados Acá tenemos Al Ultraman Ace Que es diferente Al resto Y un Ultraman Clásico Acá tenemos Este También versiones De Ultraman En su cajita Este es del 2003 Este tiene Sonidos Tiene una pila Para retirar Tiene una cabecita Acá al costado Se ve lindo Y finalmente Acá tiene Una caja Muy bonita Donde te explica Los demás Personajes Que pueden venir Y la colección Está un poquito Buscado A pesar que no es tan Antiguo Del 2003 Tiene todo el acabado Una caja Típica Japonesa Y acá tenemos Y acá tenemos Uno un poco más Buscado Este Esta figura Está bien buscada Real A pesar de que El año 1997 Esta colección Real Plajeros Series Se ha vuelto Bien buscada Y cotizada También Está buscada Tiene Algunas cosas Un poquito Simples Pero por la antigüedad Y por la caja Está sellado Todo Se ha vuelto Un poco Buscado Finalmente Les voy a mostrar El juego Que conseguí De Bandai Del año 91 De Ultraman Taro Como pueden ver Están los stickers Le he puesto Su bolsita Perdón Por no retirar La bolsita Pero Hay mucho Polvo En esta zona Son los stickers Como el que se pegaba Acá tenemos La cajita De Del Ultraman Taro Está un poco Maltratada Pero bueno Para la época Y la rareza Lo entiendo Como lo conseguí Y finalmente Acá les vamos a mostrar Las figuras Que vienen 30 Kaikus Del cual A mi solo Me falta uno Ahí verán El casillero vacío Y ahí ven Todos los Kaikus Los monstruos De Ultraman Que son un poco Raros De conseguir Acá tenemos Al Ultraman Taro Una figurita Y acá vemos Y acá vemos Los demás Kaikus ¿No? Aquí está Ahí Bueno Espero que Los haya entretenido Un rato Con esta colección De Ultraman Ultra 7 Seguire Seguire sacando Más videos Y eso sería todo No olviden Suscribirse Nos vemos En un siguiente video Taro ¡Gracias!